Música El Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos Espera que este año sea de dicha felicidad y compañía de toda su familia Que Dios nos dé salud, que Dios nos dé integridad familiar Y obviamente hoy no quisimos dejar desapercibidos Pasar este día tradicional del día de la Bosca de Rey Música 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 Música